Este es el Terramar, este es el nuevo SUV de Cúpera para las personas a las que se les ha quedado pequeño el Formentor. Es un coche 6 centímetros más largo, pero no os penséis que estamos ante un coche familiar civilizado porque tiene 265 caballos con motor de gasolina, 272 con el híbrido enchufable y mucho más maletero. Hoy lo estamos conduciendo, lo estamos conociendo, así que nada, disfruta del vídeo, dale like y suscríbete, que empezamos. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. Hola a todos, soy Martín Muñoz de SoyMotor.com y hoy estoy en el Autódromo de Terramar para conocer este coche que tenemos aquí. Este es el Cúpera Terramar, el nuevo SUV de Cúpera que llega para completar la familia de la marca deportiva. Recordemos que tenemos disponible. En 2020 se presentaron dos coches, el Cúpera Teca de 4,39 metros y el gran Cúpera Formentor de 4,45 metros, que ha sido un auténtico exitazo. El año pasado se vendieron unos 120.000 en todo el mundo. Uno de cada dos Cúperas vendidos en todo el mundo son un Formentor. Y ahora en 2024 se completa la familia y se han presentado dos SUVs más. Se ha presentado el Cúpera Tabascán, eléctrico de 4,64 metros, que tiene un público un poco diferente. Y aquí es donde llega el Cúpera Terramar, que viene a completar la familia con unos motores muy parecidos a los que encontraríamos en el Cúpera Formentor. Y es que la principal pregunta que te tienes que hacer para saber si te interesa un Formentor o un Terramar es cuánto espacio vas a necesitar. En el Formentor vas a tener unos 450 litros de capacidad en el maletero, pero es que en el Terramar esto se dispara 90 litros, se va hasta los 540. Y eso sin contar un doble fondo en el maletero, que se dispara entonces a los 642 litros de capacidad. Todas estas cifras son las versiones de gasolina, la híbrida enchufable tiene un maletero un poco más pequeño, pero sigue ganando unos 60 litros de capacidad respecto al Formentor, tiene 400, 490, entonces son cifras más que respetables. Y dicho todo esto, vemos el coche. Lo primero es hablar de las dimensiones. El Cúpera Terramar hace 4,51 metros de largo, por 1,86 de ancho, 1,58 de alto. ¿Y esto qué significa? Pues que es un poco más grande que el Formentor. Ha crecido unos 6, 7 centímetros en longitud, crece también un par de centímetros en anchura, 7 en altura. Y ahí es donde puedes tener la tentación, que yo la tuve al principio, de pensar, aquí Cúpera lo que ha hecho es un coche familiar, un coche un poco más civilizado. Pero eso es un error, porque el Cúpera Terramar sigue un principio que ya se aplica en el Cúpera Formentor, que es hacer un coche relativamente bajo para su segmento. Es verdad que es unos 7 centímetros más alto que el Formentor, pero si lo comparas contra GLEAS, GLEB, si lo comparas contra un BMW X1 o un Audi Q3, verás que es un coche más bajo. Y eso lo vas a notar sobre todo en conducción, porque entonces quedas en una posición un poco más dinámica, el centro de gravedad es un poco más bajo. Y esta es una ganancia que la vas a tener con cualquiera de los motores. Es verdad que hay esos grandes motores de 265, 272, pero es que incluso en el microhíbrido, que es la versión más humilde, te vas a poder beneficiar de esa posición un poco más dinámica. Sobre el diseño, ¿qué es lo que hay que decir? Los grandes cambios respecto a Formentor están en la mitad inferior. En el Formentor encontraríamos una pequeña rejilla justamente debajo del logotipo, aquí no, aquí es una superficie completamente lisa y todo el tratamiento de la parrilla inferior también ha cambiado. Todo el diseño de este frontal es distinto y eso significa que si ves los dos coches juntos, si los ves de cara, al margen de la altura puedes ver al acto cuál es el Formentor y cuál es el Terramar. A partir de ahí, el tren delantero es muy muy parecido, logotipo en la misma posición, tienes las dos mismas líneas en el techo, las luces con las formas triangulares del logotipo de Cupra, la mitad superior es idéntica, pero sí que en la mitad inferior es donde están las diferencias. Si nos vamos al plano lateral, ahí sí que vamos a poder ver algunos cambios interesantes. Lo primero, llantas 18-19 pulgadas, opcionalmente puede tener de 20, pero aquí es donde vemos la silueta del coche y ahí es donde está la gran diferencia con el Formentor. El Formentor es el subcoupé, mucho más tendido, un ángulo mucho más bonito al final, esto pues es un sub más convencional y no acaba de tener el mismo parecido. A partir del pilar B podemos ver cómo el techo va cayendo progresivamente y sí que es verdad que el pilar C y la luneta trasera están un poco inclinados, pero no llegan a los extremos del Cupra Formentor. Y si lo vemos por detrás, podemos acabar de ver las diferencias. Y por detrás un diseño también muy familiar, por ejemplo, encontramos las luces unidas por este haz horizontal, encontramos el logotipo de Cupra también iluminado en la sección central, desde el restyling del Formentor esto también es exactamente igual. A partir de ahí, pues sí, sigues teniendo el mismo nombre escrito en el portón de la misma forma. El difusor ha cambiado un poco respecto al Formentor, a simple vista no se ven los escapes, porque los escapes salen directamente en el suelo. Entonces sí que es verdad que cuando estás desde detrás, los estás buscando y no los acabas de encontrar, pero es que en verdad salen directamente en el suelo. Y ahí si abrimos el maletero, es donde veremos la gran diferencia con el Cupra Formentor, que es este espacio del maletero. Cupra Formentor 450 litros, Cupra Terramar 540 litros en la versión de gasolina. Y esto es sin quitar incluso el doble fondo que tenemos aquí, que se iría a los 642 litros. Como os he dicho antes, las versiones híbridas son un poco más pequeñas, pero siguen ganando. Y el espacio del maletero, hay que decir que depende también de la posición de la segunda fila de asientos. Hablaremos ahora cuando entremos dentro del coche, pero las puedes mover un poco adelante hacia atrás y ahí es donde acabas de encontrar el volumen que tienes en maletero. Pero esta es la principal razón por la que te interesaría un Terramar en vez de un Formentor. Si tienes familia, si tienes niños pequeños, si en vacaciones llevas muchos trastos, pues será todo mucho más fácil con este coche. Vemos el coche por dentro. El interior del Terramar nos es muy familiar porque al final comparte las mismas ideas con el Cupra Formentor. Por ejemplo, estos motivos 3D, este relieve en el salpicadero, lo encontramos también en el restyling del Formentor que conocimos hace unos meses. Y ahí también lo tenemos, la disposición de las pantallas. Sí que hay una cosa que Cupra ha cambiado en el Terramar respecto al Formentor y está bastante bien, yo creo que es un acierto. Y lo encontramos aquí en la consola central. En el Formentor tendríamos aquí la palanca para controlar el cambio automático. Todas las versiones son automáticas. ¿Y qué significa eso? Pues que tienes una palanca que efectos prácticos tocas un par de veces en todo el viaje y el resto del tiempo lo tienes ahí ocupando un espacio. Esto en el Terramar lo han cambiado. La palanca del cambio desaparece de la consola central y se desplaza en cambio aquí detrás del volante con esta leva. Lo encontramos por ejemplo también en Volkswagen Tiguan, otros coches del grupo Volkswagen. Y yo creo que es un gran acierto. Es una utilización del espacio mucho más inteligente porque aquí detrás no obstruye de ninguna forma. Y en su lugar puedes poner un par de posavasos que hacen que el interior sea un poco más inteligente. Entonces en eso es un paso adelante. Y sigues teniendo botones físicos para cerrar puertas, para la estabilidad, luces de emergencia, freno de mano, el auto hall, dos puertos USB-C. Entonces es un poco más habitable el interior. El puesto de conducción es muy familiar. La pantalla de 12,9 pulgadas también la encontramos en Formentor. Se complementa con una instrumentación de 10-25 y tiene un head-up display. Y el volante que también es el mismo que encontraríamos en el subcoupé con los dos botones para arrancar motor y para oscilar entre los modos de conducción. Vamos a plazas traseras. Y aquí en la segunda fila podéis ver el espacio que queda. Yo mido metro 82, 83. Me caben bien las piernas. Se podrían hacer viajes sin ningún tipo de problema. Si viajáis con niños pues todavía más espacio disponible, eso que tenéis. Este plano también nos sirve para ver los asientos. Los asientos son bucket de serie. En todas las versiones de Terramar lleva asientos tipo bucket. Luego ya en función del equipamiento pues la tapicería es un poco mejor o peor. Pero siempre es de bucket. Y eso es un paso adelante respecto a Formentor porque ahí los asientos bucket son un opcional que cuesta unos 1.000-1.100 euros extras. Aquí lo tienes siempre de serie. Y en esta segunda fila lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que la habitabilidad os va a depender de cómo la pongáis. Porque esta segunda fila se puede desplazar 15 centímetros adelante y atrás. Y esos 15 centímetros va a ser lo que os va a permitir jugar con el espacio del maletero. Para tener esos 540 litros de capacidad pues tenéis que desplazar la fila hacia adelante. Pero si viajáis con niños pequeños eso no debería ser un problema y a partir de ahí ya os acabáis de calibrar el coche como más os interese. Lo único es tener presente esto, que para tener la máxima capacidad del maletero la segunda fila tiene que estar hacia adelante. Así que si buscáis un SUV con un maletero enorme que pueda viajar gente muy alta adelante, pues quizá eso podéis acabar de ver otras opciones que no tengan tanto compromiso. Pero si no, no es ningún problema. Si hablamos de motores, el Cupra Terramar lo tienes disponible en tres tecnologías. Tienes microhíbridos, gasolinas sin electrificación e híbridos enchufables. El motor más humilde es el microhíbrido. Estamos hablando de 1.5, 150 caballos de potencia. Viene directamente del Cupra Formentor y cuesta unos 44.000 euros. Ese es el precio del Cupra Terramar más barato que se encuentra en el mercado. De 0 tiene 9,3 segundos, consume unos 6 litros a los 100, 6,1 y es la opción más asequible. Si quieres gasolina sin electrificación, que entonces ya no tienes la etiqueta Eco, tienes la etiqueta C, tienes dos niveles de potencia, 204 y 265 caballos de potencia. En ambos casos estás hablando de un motor 2.0 con cambio automático, con tracción total y existe una diferencia fundamental entre la versión de 204 y la de 265 porque más allá de la potencia pura, la de 265 es una VZ. VZ son las siglas de Veloz, son las versiones de Cupra más deportivas y ahí el coche es diferente. Ya no solo es la potencia, tienes un control de chasis adaptativo, el interior es un poco distinto, las luces son un poco distintas y sí que tienes ese plus deportivo. Puedes tener incluso unos frenos de 6 pistones más grandes que los convencionales. El de 265 caballos de gasolina cuesta casi 59.000 euros y previsiblemente la diferencia de precio con el de 204 va a ser bastante grande por todas esas diferencias mecánicas con el coche, pero estamos en ese umbral de los 50.000 euros con toda probabilidad. Y si quieres la tercera tecnología, son los híbridos enchufables. Hay dos, siempre con un motor de 1.5 o batería de unos 19 kWh de capacidad, te va a dar 100-120 km de autonomía y lo tienes disponible en dos niveles de potencia, 204 caballos, el Terramar normal, o 272 el Terramar VZ. Hay diferencias fundamentales entre las dos versiones, más allá de la potencia pura y de momento solo hay el precio de la versión de 272 caballos. Cuesta unos 57.000 euros. Y ahí, si nos fijamos en el Cupra Formentor, podemos intuir cuánto va a costar la de 204 caballos porque estos mismos motores los encuentras también en Cupra Formentor y ahí la versión de 204 caballos es unos 11.000 euros más barata que la que encontramos de 272. Siendo un coche más grande, pues quizá la diferencia no es tan obvia, pero debería estar por ese umbral. Entonces, esas son las diferentes versiones que tiene el Cupra Terramar. Tienes el microhíbrido para consumir poco y también la versión más asequible del modelo. Tienes las versiones etiqueta cecomotor de gasolina, 204-265 y los híbridos enchufables con más de 100 km de autonomía. La sensación de conducción es muy parecida a lo que es llevar un Formentor porque al final es verdad que es 7 cm más alto, pero sigue siendo más bajito que los de sub contra los que compiten el mismo segmento. Entonces, eso sí que cuando estás dentro del coche lo notas. Notas que estás más cerca del asfalto de lo que vendría a ser esperable en un sub de este segmento y eso está bien, eso lo notas. Esta es la versión de 265 caballos gasolina, pero si fuera el microhíbrido de 150 caballos también lo notarías porque son exactamente las mismas dimensiones. El coche está muy bien equilibrado, muy bien balanceado, te transmite confianza al tren delantero y al tren trasero en cada curva, en ningún momento temes de que te pueda jugar una mala pasada y en ese sentido está muy muy bien. Y algo que me ha sorprendido es que a pesar de ser un coche bastante más grande de que el formentor el aislamiento acústico es brutal, sobre todo cuando estás circulando en autopista a 110-120, pese a esa dimensión más grande, pese a esa altura que podría transformarse en un problema, el coche es muy silencioso. Y esto, que esta es la versión de gasolina de 265 caballos, entonces ya no quiero ni imaginar lo que debe ser el híbrido enchufable. Y otro detalle que está bastante bien de la conducción y que en ese sentido también se comparte con el formentor es el volante. El aro del volante es muy pequeñito, sobre todo en la sección lateral es muy muy pequeñito, entonces te ofrece un agarre muy muy fácil, sí que es más ancho en la sección superior por si giras el volante y quieres tener un poco más de control, pero lo hace todo muy fácil. Entonces, el mensaje es ese. ¿El coche ha crecido? Sí. ¿Es un subcoupé como el formentor? No. Pero no se ha alejado demasiado. Es fácil etiquetarlo como un coche más familiar, más aburrido si quieres decirlo, pero sería un error y en la conducción sí que se nota que sigue siendo un Cupra. Y después de probarlo en carretera, pues hemos vuelto al autódromo de Terramar. Ya habéis visto que es donde hemos hecho el vídeo. Al final, llevando un coche que se llama Terramar, sería un auténtico sacrilegio no poder aprovecharlo para darnos alguna vuelta. Lo único que yo ahora estoy yendo muy despacio. No, 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 no. No, 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 no. Este es el Cupra Terramar, el nuevo sub de Cupra para las personas a las que el formentor se les ha quedado pequeño, que quieren un poco más de espacio, un coche más largo, más alto, pero más bajo que los coches de la competencia y con un maletero mucho más grande que el del formentor, unos 90 litros más de capacidad en las versiones de gasolina. Este coche se va a poner a la venta de forma inminente, las primeras entregas van a ser en noviembre, algunas versiones principios de 2025, pero sea como sea, visto el éxito del formentor, todo apunta a que este coche va a ser también un superventa. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, darle like y suscribiros y nos vemos en el próximo.